Rápidamente vamos a ver un tratamiento que podemos darles a los pacientes que tienen problemas de alcohol. Si tenemos un paciente que tiene problemas de alcohol, digamos, moderado o severo, podemos dar un antagonista, antagonista de los opioides. Un antagonista de los opioides, o sea, como por ejemplo un antagonista de metadona, es naltrexona. Y esto es porque al dar un antagonista del opioide, como es naltrexona, lo que vamos a hacer es disminuir el efecto reforzador que se produce al consumir alcohol. Porque el paciente que consume alcohol es porque él es reforzante el estar consumiendo alcohol por el cómo se siente. Si damos naltrexona, que es un antagonista de los opioides, disminuye esas sensaciones de reforzamiento que el paciente tiene hacia el alcohol. Y entonces se empieza a ya no importarle el alcohol. Entonces podemos utilizar antagonistas de los opioides, como es naltrexona, para tratamiento de problemas de alcohol, moderado o severo. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos e ingenieros.